Ya vieron la miniatura, ¿no? Ya supongo que ya vieron la miniatura, cómo la autoridad republicana no aplica en todos lados. Nos pusimos a investigar porque pues empezó todo en Twitter, Alex. Alex Arriaga, ¿se imaginan mi sorpresa al ver que en tres meses la Conalitec, sí, la Conalitec es la que no tiene dinero suficiente? No, es spoiler, la Conalitec no está teniendo dinero suficiente para imprimir los libros. Ahorita vamos a ver por qué. Gastó 52 millones en la distribución de libros de texto gratuito porque permitimos que se lucre con la educación. ¿La Sedena pudo ayudar con la distribución? Es decir, técnicamente el Ejército de México, ¿no? ¿O Hacienda asesorar en un proyecto de inversión? ¿Será tan difícil recuperar lo público? Entonces, aquí Marx como que destapa, vamos a decir, la caja de Pandora de los libros de texto. Las editoriales se encargaban de vender los libros de texto, ¿no? Ellos se encargaban de venderlos, de imprimirlos, de diseñarlos y la fe, todo, ¿no? A dárselo y entonces lo que hizo Materiales Educativos a través de las convocatorias con los maestros innovadores fue que ese dinero llegara a los maestros. Entonces, se redujo el costo de elaboración del PDF, ¿no? Del PDF, digamoslo así, porque bajaron los costos. Pero ahora, Marx, lo que está haciendo aquí, Alex, es decir, a ver, yo lo veo así. ¿De qué sirve que se baje, no? Lo que se invierte por cada libro de texto en elaborarlo con los maestros? Si ahora se gasta todo esto en distribuirlos nada más, Alex. Y es sí, es cierto. En distribuirlos, ¿eh? Sí, en distribución. Y aquí esto me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, cuando fue lo de las vacunas, ¿se acuerdan? Pues no era la Sedena quien las distribuía. Yo recuerdo que sí. Entonces, pero mira los montos, Alex. Tres millones, costo promedio. Imaginen, cada viaje nos salió en setenta y cuatro mil pesos. En cuarenta y ocho vehículos. En cuarenta y ocho vehículos se gastaba, o sea, cada viajecito. Ay, amigo, me salía más barato un Thorcon de tierra. Una mudanza. A ver, maestros, ¿ustedes creen que un viajecito le salga en setenta y cuatro mil pesos y no se llena un tráiler de libros? Pausa. Y ahí es en la Ciudad de México, Alex. En la Ciudad de México, nomás moverlos en la Ciudad de México, estamos de acuerdo. Digamos, para ir al sur, ¿qué es lo más lejos? A lo mejor que salgan los libros, ¿qué te parece, de la Ciudad de México? Cientos sesenta y dos mil. Cada viajecito, ciento cincuenta y dos mil. O sea, cada viaje nos cuesta de nuestros impuestos esto. El noventa por ciento de todos los contratos los acaparaba Santillana, Castillo, Grupo SM y Trillas. El negocio de los libros de texto frenó la inversión de otros temas, como el fomento a la lectura, porque ya no había necesidad. ¿Para qué invertir en algo más si el negocio con el Estado era seguro? ¿Recuerdas que las editoriales se enojaron? Sí, sí, sí. Pues ahora resulta, amigo, que creo que la Conalitec no es capaz de imprimir ni los libros. Entonces, ¿para qué sirve la Conalitec? Si su misión es esa, ¿no? La producción y distribución de los libros de texto, la impresión. A veces ser que nomás es gastar dinero, amigo. Vamos a ver el último tweet de Marx. Hoy la Conalitec me tacharon de ignorante. Si ser ignorante implica no pactar con la CANIEM, no licitarlo, todo, frenar los mecanismos de privatización, soy ignorante. Aquí vamos a ver quién es esto. Es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y representamos a los editores de libros y publicaciones periódicas. Entonces, Conalitec pactó dinero con esa Cámara, ¿no? O sea, a ver, entonces se le quita el negocio a las editoriales de elaborar los libros de texto, ¿no? Entonces, ahora ese no es el negocio. Ahora el negocio es licitarlo, ¿no? A ver, ¿a quién le damos el contrato para que los imprima? Porque la Conalitec no es capaz de imprimir. Y pues la Conalitec, creo, de acuerdo a lo que investigamos, le fue a pedir dinero a Hacienda. ¿Por qué no le alcanzaba para imprimir los libros? Resulta que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito solo imprime el 3% de los libros. 3%. Entonces, ¿para qué tener esto si no sirve? Ay, amigo, ¿quién es la directora de eso? Vamos a ver cuánto gana Victoria Guillén Álvarez, Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuita. Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. 171,125 pesos brutos. Neto, 118,931 pesos con 88 centavos. Eso me alcanza a pago alcalino, ¿no, amigo? O sea, ¿para qué pagas a una directora de libros de texto que solo tiene la capacidad de imprimir el 3% de todos los libros que usamos? Pues para nada, o sea. Pero ahí no se queda, Alex, porque nos pusimos a investigar. ¿Qué pasó el 3 de mayo? El 3 de mayo la Función Pública emite este documento, donde pone lo siguiente, problemática. La Conalitec ha expresado su preocupación sobre el proceso para la producción y distribución de los libros de texto gratuito, por dos circunstancias. La primera, que no cuenta con el presupuesto necesario. El 3 de mayo no había presupuesto necesario para tener todos los libros de texto que ocupa México. Entonces ella ya dice aquí, ¿sabes qué? Yo no tengo dinero para hacer los libros, para, bueno, no hacer, para imprimir y distribuir los libros de texto. Esa es la primer problemática. Dice, la segunda, que aún no recibe la totalidad de liberaciones de contenido. Situación que ha sumado el cierre presupuestal para realizar las adquisiciones de bienes y servicios, lo que podría impactar negativamente considerando que la Conalitec cuenta con la capacidad de producir únicamente el 3% de los libros de texto gratuito. O sea, no nos alcanza el dinero para contratar a alguien que imprima los libros de texto, porque nosotros con Alitec no somos capaces de imprimirlos. Pero el 3% es ridículo, amigo. Para que quieras una Conalitec con una directora que la vas a pagar 170 mil pesos y lo único que puede hacer es imprimir el 3% de los libros. Ahorita, porque ahorita nos pusimos a ver en qué gastaron su presupuesto, Alex. Y eso es risible. De verdad, maestros. Bueno, dice, análisis de riesgo, falta de suficiencia presupuestaria. Recordemos, esto lo da la función pública. Vamos a ver qué dice. A la Conalitec se le aprobó un presupuesto de, léeme esta cantidad, Alex. 3 mil 685 millones 984 mil 850 PCRX. Ese es el presupuesto que se le dio. Pero fíjate, reportó un déficit de cuánto. A mí me dices 3 mil millones, pero a mí me hacen falta técnicamente casi 5 mil millones de pesos. No, básicamente dice, pero yo ya debo. O sea, yo ya debo casi 5 mil millones de pesos. De los cuales casi 2 millones corresponden a deudos del año anterior. Y voy a deber 3 mil millones para este año. O sea, ya dice, a mí me das 4 millones, pero yo ocupo 10 millones. Más o menos, 10 mil millones, no 10 millones. 10 mil millones de pesos. 10 mil 27 millones 563 mil 332 derivados, de acuerdo con lo señalado por la Conalitec del aumento de los costos. Está raro, ¿a poco, maestros? ¿Ustedes creen que eso aumentó al doble? O sea, digamos que un libro te cuesta 50 pesos. ¿Al siguiente año ya vale 100? No, a ver, aquí mis datos, yo me puse a investigar. Fíjate, los de aprendizajes claves, ¿sabes cuánto costaba imprimir un libro? ¿Cuánto? 15 pesos para primaria y 40 pesos para secundaria. Claro, ahí va el negocio también de la elaboración y todo eso, pero nada más en la impresión 15 y 40. Resulta entonces que ahora un libro cuesta 30 pesos imprimirlo y uno de secundaria 80, al parecer. Pero si contamos las hojas de los libros de texto, estos tienen menos hojas que los anteriores y son solo menos libros, son menos libros de los que se producían antes porque eran por asignaturas. Entonces, ¿cómo me estás diciendo eso? Bueno, vamos a seguir con lo que dice la función pública. La CEP como cabeza de sector solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante tal oficio el 23 de enero de 2024 la autorización de recursos adicionales por un importe de puse el déficit de casi los 5 mil millones de pesos. Lo anterior con motivo de la solicitud que a su vez realizó la directora general de la Conalitec a la TOAF de CEP, ¿qué es TOAF? Es la titular o el titular de la Unidad de Administración de Finanzas de CEP. El 26 de marzo de 2024 recibió una ampliación líquida por... Mil millones de pesos. Con el propósito de estar en posibilidad de realizar los procedimientos de adquisición necesario para la distribución y producción. Ahí ya le dieron dinero porque con eso se podía hacer. O sea, compra tú. El 3 de mayo el presupuesto de la Conalitec es el siguiente. Mil servicios personales, original 154 millones 334 mil 559. Modificado, queda igual, ejercido 49 millones. Para 202 mil materiales hacen falta 372 y para otros 3 mil servicios generales 15 mil. Entonces dicen ellos que les faltan 387 mil millones de pesos. Pero ahí te va. No, ahí te va. Sigamos leyendo esto. Se espera que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice los recursos adicionales restantes para que la Conalitec cuente con la suficiencia presupuestaria para iniciar los procedimientos de contratación. O sea, ya nos dimos cuenta que ustedes no sirven para producirlos, entonces contraten a alguien más. No, hay que contratar. Yo me gasto mis 170 mil pesos, pero ustedes contraten quien los haga, porque yo no puedo. Es una burla, Alex. Yo te diría que es, o sea, yo diría, ¿el 3% son los libros? Yo esperaría que la Conalitec, no sé, un 30, 50% mínimo, Lucía. Mínimo la mitad, mínimo la mitad, Alex. Bien, ahora, con respecto al segundo problema, ¿qué dice, no? Que no tiene los documentos liberados. ¿Qué dice la función pública? Con relación a la liberación de los libros de texto gratuito, se trata de un proceso a través del cual la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP informa de las características de los títulos que conforman los libros de texto para el ciclo escolar correspondiente. Posteriormente se entregan a la Conalitec el contenido de los mismos, esta los imprime en Plotter y los entrega a la Dirección General de Materiales Educativos para su revisión y en caso, correcciones. Una vez que el contenido impreso con Plotter no requiere mayor modificación, la Dirección General de Materiales Educativos emite el visto bueno sobre el contenido. Entonces, a ver, Alex es Conalitec y yo soy Materiales Educativos, ¿ok? Yo te digo, Alex, para los libros de texto vamos a necesitar tantas hojas, estas características, estos tamaños, estos tipos de tinta, se van a utilizar, ¿ok? Tú, ahí como tienes solo el 3%, pues licitas y te dan el plotter del ejemplo, ¿no? Como un borrador, ¿no? Como un borrador de cómo va a quedar el libro. Así es, con las características de tamaños, colores, número de páginas, etcétera, ¿ok? Me lo entregas a mí una vez que tú, al parecer, licitaste, porque no tienes la capacidad de hacerlos. Una vez que me los entregas, yo los reviso y si hay modificaciones te las hago ver. No, pero esto es interesante. A ver, si a ti te dan un presupuesto y tú desarrollas un plan de trabajo con esos 3 millones, 3 mil millones que tenés autorizados, no me puedes venir a decir que ahora necesitas 4 mil millones más. Sí, pero supongamos esto, Alex. O sea, a ti te toca hacer la clausura de sexto grado de tu escuela, ¿va? Y entonces los papás reúnen, no sé, mil pesos. Y que tú llegues y le digas, ¿sabes qué, señores? Nos gastamos 5 mil pesos en lugar de mil. Ahí me los pagan, por favor. Los papás no van a mandar a la fregada. No, a la que deberían de mandar a la fregada es a la directora, porque no hay una capacidad de estrategia, de visión. O sea, eso no existe aquí. Entonces, bueno, una vez que tú ya licitaste las características técnicas de los libros, me la das, reviso, si está bien, ya te la autorizo, el visto bueno, y se manda a empezar a imprimir, ¿ok? Entonces, lo que le está diciendo aquí la función pública es, a ver, no se necesita el contenido para eso. Lo que necesita son las especificaciones técnicas. Vamos a seguir leyendo. Es importante destacar que no se encuentra con un procedimiento que establezca plazos a los cuales deba ceñirse la Dirección General de Materiales Educativos para emitir la liberación, entregar el contenido de la Conalitec, revisar las muestras impresas en Plotter y realizar el visto bueno de estos. O sea, no hay fechas establecidas para eso porque no hay normatividad para ello, ¿ok? Porque no se necesita, en teoría, lo que necesitarías es licitar las características técnicas, no los contenidos. Cuántas hojas más, el peso del libro, todas esas cosas, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué más dice? Debiéndose destacar que el 15 de agosto de 2023 emitió el Acuerdo 060823 que modificó al 140822 por el que se establece el Plan de Estudios, mediante el cual cambió la forma de aplicación de los programas de estudio para la nueva escuela mexicana, lo que se realizaría de forma gradual y que con este acuerdo debía implementarse para la emisión de todos los grados. Entonces, la Conalitec dice, ¿sabes qué? El problema no es que yo gaste mucho, el problema es que tú me aventaste todos los libros en un solo año. ¿Qué hay algo raro en Conalitec? Lo puso en Twitter, uno investiga y si hay algo raro. Claro. A continuación se muestra el avance al 14 de mayo de 2024. Bueno. En preescolar van a existir 16 títulos. Están liberados 16. Entregados a la Conalitec 3. Plotter enviado a materiales educativos. Entonces, exclusiva, amigo, hay 16 libros para preescolar. Sí, exclusiva. Cero. O sea, no le han enviado ninguno a materiales educativos para el visto bueno. ¿Ahí quién está fallando? No tiene visto bueno porque no se les ha entregado. Primaria, 39 títulos. Ahí está. Liberados, 39. Entregados a Conalitec, 33. Plotter enviado a Conalitec, 33. Visto bueno, 31 han tenido el visto bueno. O sea, hay dos que hay pasos. Que dicen que hay que mejorarlos, supongo. Secundaria. Secundaria tendrá 20 títulos. Liberados, 20. Entregados a Conalitec, 20. Plotter enviado, 16. Y con visto bueno, 15. Hay uno de los que algo se tiene que checar, ¿no? Y así lo mismo en telesecundaria, ¿no? Telesecundaria, 25. Liberados, 25. Entregados a Conalitec, 16. Plotter enviado, 13. Autorizados, 13. Le faltan, digamos, de que les den el visto bueno a 41 libros. De 100. Pero, pues, de esos 100, solo el 3% los puede hacer la Conalitec. Dice, yo nomás hago 3 de esos 100 libros. Pues, no puedo más. O sea, ¿a quién más? Ustedes hagan los otros 97. Nos da risa, maestros, pero esto es decepcionante. Para conocer si la falta de este visto bueno de materiales educativos puede considerarse un riesgo para el proceso de producción y distribución de los libros de texto gratuito, se analizaron los contratos celebrados para el ciclo escolar anterior con IEPSA. ¿Quién es IEPSA? Impresoria y encuadernadora del progreso. Ahí ya está algo. Ahí lo dejamos, ¿no? Le va a dar daño a la IEPSA, por lo visto. Sí. De los cuales se desprende que el contenido de los libros de texto no formó parte de los elementos a considerar para emitir una cotización. Lo que decíamos hace ratito, o sea, no me tienes que dar el PDF para que yo cotice. No, no, no. Asimismo, se consultó la convocatoria de licitación pública, que está acá el número, emitida por Conalitec, para la adquisición de 30 títulos del programa de libros para el alumno en primaria, con adaptación a macrotipo correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, en cuyo anexo técnico se proporcionaron las características técnicas de cada título liberado, sin que se advierta que el contenido fue proporcionado para la cotización. La función pública le está diciendo a CEP, no se necesitan los contenidos para licitar. Entonces, Conalitec, ¿por qué dice? Yo necesito los contenidos para cotizar. Pregunta. ¿Por qué no hay capacidad, mi buena dirección? No hay capacidad. O, o será acaso, Alex, yo quiero, aquí dice, si yo pensara mal, si yo fuera mal pensado. Veanza mal y acertarás, dice el refrán. Ahí va. Si yo pienso mal, entonces a lo mejor en Conalitec querían los materiales para después venderlos editoriales, no hay que ellos saquen primero sus libros de apoyo. Quizás. 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 Ya ves que eso no pasó con los programas sintéticos, ¿no? ¿Cómo es posible que los tengan primero las editoriales y no los maestros? Bien. Por lo anterior se aprecia que para realizar las licitaciones y adjudicaciones relacionadas con los libros de texto, basta con contar con las características técnicas que están dadas en los oficios de liberación, que representan el 77%. O sea, tú nomás ocupas el gramaje de la hoja, las tintas, las características. Los libros van a ser más o menos de esta manera, con estas tintas, con estos tantos dibujos. X, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que ahí hay algo raro. Ahora, entonces, fíjate. Ya se pudo haber avanzado en el 77% de los libros de texto y no se ha hecho. La Conalitec ha adjudicado a la fecha la adquisición de 30 títulos conforme a lo siguiente. Preescolar, 16 títulos, liberados 4, adjudicados 0. Primaria, 39 títulos, liberados 38 y adjudicados 29. O sea, 29 ya fueron para alguien. Todos, toda la familia de libros, de esos 29, Alex, ya alguien los está imprimiendo que no es Conalitec. Ok. Ah, pues, va a imprimir todo el mundo menos Conalitec. Secundaria 20, liberados 19, adjudicados 1. Telesecundaria 25, liberados 16, adjudicados 0. Lo que nos está diciendo Función Pública es Conalitec, ponte a trabajar. O sea, no es posible que estés endeudado, no es posible que pongas tantos peros para esto. Bien, entonces dice, de la tabla anterior se aprecia que Conalitec ha adjudicado solo el 38% de total de los títulos liberados, sin que se encuentre pendiente otro procedimiento licitatorio. Si ya tiene las características técnicas, ¿por qué no ha licitado los demás? Debe destacarse que la Oficina de Representación indicó que de los 29 contratos celebrados para la adquisición de los 30 títulos, se tuvieron que realizar 8 convenios modificatorios porque se cambiaron las características técnicas. Sin embargo, se analizó el contrato tal y su modificatorio, del cual se desprende que los cambios corresponden al tiraje, distribución de entrega en los almacenes y cálculo de papel que se entregará al proveedor. Por elementos que no son proporcionados por la Dirección General de Materiales Educativos, mientras que las características técnicas del oficio de liberación no se cambiaron. Entonces está diciendo, a ver, Conalitec, aquí no hay problema por la Dirección de Materiales Educativos, aquí hay problema por ti, en tu trabajo. Cierro presupuestario. Vas, vas. El 30 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió la circular, esa numeración, relativa a las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario 24, la cual establece como fecha límite para iniciar el procedimiento de licitación e invitación a cuando menos tres personas el 16 de mayo de 2024, y para la formalización de adjudicaciones directas el 31 del mes y año. O sea, para esa fecha ya debían de tener quiénes. Y por eso se queja Mars, porque para el 31 ya tienen quiénes, y gastándose más dinero del que se debe de gastar. Por eso, dice Mars, a ver qué pasó, por eso se queja del 4 de junio. Asimismo, el numeral 7 y disposiciones indica que los compromisos que se realicen con recursos otorgados mediante la ampliación líquida al presupuesto de los ejecutores del gasto que sean autorizados con fecha posterior a la emisión de la circular con cargo al ramo general 23 no se sujetarán a los palazos, ¿a qué? A los palazos, dice, a los palazos. Señalados en el párrafo anterior, siempre que se registren dentro de los 10 días naturales siguientes a la formalización de los compromisos y de rebasar el plazo de vigencia de la circular, deberían registrarse a más tardar el 30 de septiembre. O sea, le están como dando chance, bueno, o sea, hasta el 30 de septiembre. Pero el 30 de septiembre, Alex, ya inició el ciclo escolar. Sí, nosotros ya estamos, ¿qué? Más para allá que para acá. Para acá, no. El CONALITEC aún no recibe la ampliación necesaria para la producción y distribución de los libros de texto. Se considera que estaría en el supuesto del numeral 7 y podrá realizar los procedimientos de contratación correspondientes. Y bueno, termina el oficio con conclusiones. De los tres factores analizados, se considera que el único en este momento que pone en riesgo la producción y liberación de los libros de texto gratuito es la falta de dinero, la cual es un impedimento para iniciar los procedimientos de contratación necesarios para su adquisición, los cuales pueden llevarse a cabo con la liberación de los títulos y continuar de forma paralela con la obtención del visto bueno. O sea, ponte a trabajar y empieza a dar las características, empieza a licitar para que todo esté en tiempo y forma. El factor correspondiente al cierre presupuestal no incidirá en contar con la ampliación líquida correspondiente. Por lo anterior, se sugiere continuar con las acciones para obtener los recursos necesarios e iniciar los estudios de mercado, elaboración de convocatorias y anexos técnicos con base en los oficios de liberación remitidos por la Dirección General de Materiales Educativos. Es, con Alitec, ponte a trabajar. El 16 de mayo, Leticia, con los problemas de los aumentos, le van y le dicen. Lo siguiente. Para Leticia, de parte de tu amiga Vicky. De Vicky, que gana 170 mil pesos, ¿no? Humildemente. En referencia a mi nota pasada del 15 de abril, me dirijo nuevamente a usted para exponer situación que guarda la producción y distribución de libros de texto gratuitos y materiales educativos del ciclo escolar 24-25, el 15 de mayo presente. Mira, el Día del Maestro ya tenía que estar echando bulla. Títulos, tirajes ejemplares, etcétera, etcétera. Títulos y vistos buenos, etcétera. Ahí supongo que todos los libros que se van a ocupar, ¿no? Así es. Sí, miren, la producción va, por ejemplo, en primaria 61. En otras familias, el 2.4% llevan de... O sea, los que están en riesgos es preescolar, secundaria y telesecundaria de iniciar con libros de texto. Sin libros. Sí, de iniciar sin libros, sin libros. En la producción. En la primaria, a lo mejor, ya me llegan a... Ya va a llegar el de nuestros trazos. Pero hay muchas escuelas que no les llegó los libros a mí. No. Entonces, miren, en producción de libros, la Conalitec lleva solo el 34% y en distribución 25%. Estamos en junio. O sea, tienen que hacerlo en menos de dos meses. Bien, dice. El tiempo para la producción y distribución de los libros de texto gratuito estaba programado del 2 de enero al 15 de julio. 196 días efectivos. El día de hoy, 15 de mayo, han transcurrido 135 y únicamente se han producido 56 millones 51 mil 350 libros. Y distribuido 40 millones 483 mil 248. ¿Qué significa? Que para el 31% del tiempo restante, 62 días, se tendrán que elaborar 106 millones 128 mil 650 y distribuir 118 mil millones de libros. O sea, en 61 días tienen que hacer lo que no pudieron hacer en 100 días. Dicen. Por lo que se iniciará el próximo ciclo escolar sin libros completos. Aquí está. Le están diciendo a la maestra Leticia, maestras y maestros, para que digan que no es una nota amarillista. El 15 de mayo le dijeron a Leticia, se va a iniciar el ciclo escolar sin libros completos. ¿Quién va a subir? Pues algunas escuelas, algunos niños y algunos maestros. ¿Algunos? Yo diría muchos. Muchos. Y al azar. Espero que otra vez no sea yo. Ay, amigo. Ya que la capacidad instalada en la industria gráfica nacional para impresión de libros es de 833 mil por día y no de 1 millón 739 mil 814, ¿cómo se requiere para entregarlos en tiempo y forma? Y este es el oficio que hace decir que vamos a iniciarse en libros de texto completos. Sí, sí, sí. Que está fuerte porque, insisto, no sirve para nada a la Conalitec. No, para nada. ¿Cómo va para cobrar 170 mil pesotes? No, maestros. Este es un video largo porque ahí vienen cosas que ustedes se van a reír y enojar con nosotros. Para cumplir con el programa de distribución se utilizarán aproximadamente 4 mil 470 viajes programados durante 7 meses. A la fecha solo se han realizado 1,107, lo que obligaría a efectuar 51 viajes diarios en el tiempo restante equivalente a 1.9 millones de ejemplares diarios. O sea, hay dos problemas. O sea, al menos sabe algo, amigo, la regla de tres. Amigo, pero el problema aquí está en dos. Una no tienen para elaborarlos ni para distribuirlos. Deberías poner una foto de ella, así con los numeritos viniendo. Pero mira, de todo eso, ¿qué es lo que le vuelve a recordar? Necesito dinero. Ah, sí, necesito dinero. Dice, aquí está, ¿no? El presupuesto autorizado, 3 mil 686 millones de pesos. Costo estimado de los libros de textos en el ciclo escolar 2024-2025, 6 mil 716 millones de pesos. ¿Ok? Porque es, bueno, están caritos, están caritos. Está difícil mantenerla con la lista y los libros. Dice, presión de gasto en 2024 va a necesitar 3 mil 27 millones de pesos. Déficit presupuestal absorbido, es lo que le dieron más, 1 mil 718 millones de pesos. Presión de gasto para el 2024, 4 mil 746 millones de pesos. Ampliación recibida en marzo, 1 mil 88 millones de pesos. Presión de gasto pendiente por recibir, 3 mil 658 millones de pesos. Básicamente, todo es dinero, Alex. Aquí dice, mira, tía Leti, porque así le digo yo, mira maestra Leticia. Bueno, pues fíjate que ocupo dinero, pero aunque me des dinero, no alcanzo a hacerte el vestido para la fiesta. Está cañón, está cañón. Que tú contratas el salón para una boda, ¿no? Y llega, no, pues sí, es que ya contratamos, pero fíjese que no va a estar el banquete, no va a estar la banda. Nada más van a estar las mesas. Nada más van a estar las mesas, ¿no? Y muchas sillas van a hacer falta, a ver quién se logra sentar. Está fuerte. O sea, ¿por qué? Porque dice, es que la capacidad de imprenta del país no da. Y nosotros nomás imprimimos tres por ciento. Está fuerte. Maestras y maestros, prepárense. Muchos no vamos a tener libros completos. Nos van a campechanear, te lo aseguro. Sí, nos van a mandar aquí y allá. Ajá, pero muchos no vamos a tener. O sea, los vamos a ir teniendo, tendríamos que hacer una regla de tres, pero a mí, a un juego de buen cuero, como por septiembre. Sí, sale bien. Se tiene un poco completo. Sí, sale bien. Sí, sale bien. Ahí todavía un poquito más, un poquito más. Entonces, pero dice, ¿sabes qué? Pues no es problema mío. No se cuenta con la totalidad de los criterios de distribución, características técnicas, archivos definitivos y vistos buenos de prueba de color de 66 títulos, que representan 87 millones de los ejemplares, es decir, 63 por ciento de los títulos por los que no se han podido determinar costos reales. Aquí ya le aventó la bolita a materiales educativos, aunque la función pública le dijo, eso es tu trabajo. O sea, la función pública ya le dijo a la directora que gana 170 mil pesos, a mi tía Vicky, que pues hace falta dinero, pero que tampoco sabe más o menos cuánto dinero hace falta. Ella estima 3 mil millones, casi 4 mil millones. Nada, amigo, que son 4 mil millones para estos días. Dice, la Dirección General de Materiales Educativos no ha enviado los archivos definitivos para la impresión de la familia de primaria, por lo que se reitera la imperante necesidad de contar con los ocho títulos pendientes en visto bueno. Pero aquí ya le dijo la función pública, no se necesita eso. O sea, aquí está básicamente diciendo, no es mi culpa. Lo que vimos en el primer documento, estaba la función pública diciendo, a ver, tú pides tanto dinero, pero no se ocupa, y está bien a lo mejor, pero no ocupas conocer los contenidos, ocupas conocer las características técnicas. Claro. Y ella no entendió, dijo, yo me voy a quejar con mi tía Leticia. Básicamente, ¿no? En fin, pero mira con lo que cierra. La Conalitec continuará con el improbo esfuerzo para producir y distribuir los libros de texto gratuito dentro de las circunstancias que he manifestado. O sea, básicamente, pues no voy a poder. Y mira hacia quién va dirigido con copia el oficio, Alex. Improbo como este esfuerzo máximo, ¿no? ¿Hacia quién va dirigido el oficio con copia? Ah, chapó mi cabecita de algodón. Casi, casi ya no, presidente. Amno. Pues va a decir, oye, necesito más dinero, no es mi culpa, es materiales educativos, esta hacienda que no me da. Básicamente. Antes de que se vaya AMLO, vamos a iniciar el ciclo sin libros de texto completos. Al parecer, sí. No, pues al parecer, sí. La matemática, regresele para arriba tantito. Libros de texto gratitos, por lo que se iniciará el próximo ciclo escolar sin libros de texto completos. En las aulas, ya que la capacidad en la industria de impresión del país es de 833 mil al día, no de un millón 739 mil. Es más, déjate de digo cuántos hacen falta. Pero aquí, fíjate, algo que me llama la atención, Alex, y que no había pensado. Dice, la industria gráfica nacional. Entonces, aquí ya está poniendo algo. ¿Qué pasa si entonces lo tercerizamos a transnacionales? ¿Me explico dónde está el negocio? Sí. O sea, aquí lo que está diciendo es, México no los puede producir. Pero, ¿qué pasaría si se los pedimos a otros países? No, a otras industrias. Aquí esto me suena a negocios. Mira, o sea, están hablando, amigos, que hacen falta, va a hacer falta de a dos días. Si llevan un 61 días, no, amigos, si más o menos por octubre nos van a ir llegando los libros de texto completos y se roten los problemas. Aquí queda claro, hacen falta más de, ¿cuánto quedamos? ¿Del 30%? ¿Cuánto? No, más del 60%. Casi el 60% de libros que ya deberían estar impresos en este momento. En mayo, amigo, no en este momento, ya estamos en junio. Julio. Julio, julio. No manches. Pero ahí te va. Y eso es lo que iniciamos sin libros de texto completo. Ahí te va. Ahora, yo tengo todavía dos cositas, maestras, para que traeremos este video. Pues bueno, como con Alitec le echó la culpa a Hacienda y le echó la culpa a Materiales Educativos, pues, ¿qué le responden? Victoria Guillén Álvarez, ¿ok? Hago referencia a los oficios DT, tal, 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 tal. Ambos con fecha 29 de abril de 2024, asignados por tal, subdirectora de producción externa a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. O sea, no fue ella. No fue con Alitec. Ella dijo, ¿sabes qué? Como ahorita nos hago el 3%, mira, tú que eres la de producción externa, mándale a Marcia Rega esto. A través de las cuales se remitieron de forma impresa las pruebas de color de interiores y portadas de los libros de texto gratuito de primer grado de secundaria y telesecundaria del ciclo escolar 2024. O sea, las pruebas impresas, por plotter, como ese ejemplo, para ver si hiciera, solo le mandaron de primero de secundaria y de telesecundaria. ¿Y todos los demás? ¿Y qué dicen? Derivado de lo anterior, se informa que de dicho proceso de revisión por parte de la Dirección Editorial de la Dirección General de Materiales Educativos, se realizan las siguientes observaciones a las pruebas de color de los libros de texto gratuito mencionados, mismos que fueron entregados por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito para el ciclo escolar. Se percibe de manera general que, a diferencia de otros ciclos escolares, los plotters que se entregaron se presentan más oscuros que los archivos enviados con anterioridad. Las pruebas de color no son confiables, ya que no están calibrados con los perfiles de color de las máquinas de impresión acorde al modelo enviado. O sea, están mal. Tienen otras características. El 22 de mayo seguían sin tener como este avance de libros. Entonces, ¡ay no! Ya me vi sin libros hasta diciembre. Ya nos vimos. Dice, por lo que la calidad del color de la impresión de los materiales de los plotters se nota más oscura de lo habitual. Y tal y como ya se había hecho de conocimiento en los oficios tales, con fechas 6 y 11 de marzo respectivamente, signados por Martín Aguilar Galleros, Subdirector de Planeación y Producción Editorial de la Dirección de Materiales Educativos, mismos que fueron remetidos a esa comisión, toda vez que no son realizados con los perfiles de color calibrados. O sea, esto, desde el 6 y 11 de marzo ya se lo habían mandado a Conalitec. Así es. No hicieron nada. O está que si ni les pagan mucho. Lo anterior crea incertidumbre en virtud de que las pruebas recibidas a esta dirección contienen errores. En esta dirección general se desconoce qué proveedor realizará dichas pruebas y si se cuentan con las especificaciones adecuadas que se deben de contemplar para llevar a cabo las impresiones. En teoría, todos los plotters que se han enviado por parte de la Conalitec para su revisión deberían provenir de la imprenta que realiza la producción. De no ser así, no tiene sentido simular una revisión de un material que no estará vinculado a la maquinaria que imprimirá los libros de texto. O sea, la Conalitec imprimió libros, pero los van a imprimir otras personas. Claro. Eso suena raro, ¿no? O sea, como, a ver, este, mira, me pasó algo con las charclas. Yo las compro pensando que eran mexicanas y me las van a mandar desde Chile. Es que eso es lo que llama la atención. ¿Por qué mandas algo a revisión que no va a ser quien realmente los va a hacer? Entonces, ahí puede que haya colores diferentes, tamaños diferentes, me explico. Es como, si a mí me gusta cómo cocinas tú, amigo, y te mando a hacer un banquete. Y tú dices, sí, te doy la muestra, pero yo, a ver, aquí en contrato para que lo sea, yo no lo voy a hacer y resulta que ya no es el mismo sazón. Está cañón, o sea, es todo un enredo con Conalitec. Es preocupante que en el caso de las imprentas no se encuentren en un proceso de adquisición y que estas propuestas de plotters sean para dichas licitaciones, o en su caso, de que aún no se hayan llevado a cabo dichos procesos. Se esté creando una confusión y demeritando la calidad de los materiales educativos. Asimismo, esta dirección general desconoce si los proveedores que están realizando las pruebas de impresión de los plotters en comento son seleccionados en las licitaciones. ¡Qué fuerte! Aquí le está diciendo, o sea, yo no sé si realmente hiciste las licitaciones o tú se las vas a dar a alguien. La licitación es como mandar a concurso, ¿no? Sí, a concurso. Toda vez que las pruebas no están calibradas con los perfiles de color, ello explicaría su baja calidad. O sea, ya hay dos cosas, amigo. Número uno, no hay libros completos. Número dos, posible baja calidad en las impresiones. Y maestros, maestros, cuando les lleguen los libros, díganos cómo está la calidad de los libros. Si son diferentes a los del año pasado. Ahí nos vamos a dar cuenta. Si sí son diferentes, es que entonces la Conalitec, pues, hace cosas raras, ¿no? Ahora bien, en caso de que sí provengan de imprentas seleccionadas, no se está garantizando las mejores condiciones al Estado ni a los libros de texto gratuito, causando un posible perjuicio a la población beneficiada, por lo que esta dirección se exime de cualquier responsabilidad que le llegara a ocasionar. Así, diciendo, a mí no me eches la culpa de tus negocios. O sea, como materiales educativos, Max Arriaga dice, ah, yo me lavo las manos. Pues sí. Yo les avisé, ¿no está bien? Yo les dije esto. ¿Ustedes quieren hacerlo? Háganlo. Ya es su problema. Por lo anterior, ¡ay, me encantó! Se suplica que se hagan las correcciones pertinentes a la impresión adecuada de los libros de texto gratuito de primer grado de secundaria y teseo de secundaria, del ciclo escolar 2024-2025 en particular, y de todos los libros de texto gratuito consecutivos o consecuentes en lo general, de conformidad con las especificaciones requeridas. O sea, ¡hazlo bien! Háganlo bien. Dos cosas preocupantes. Ahora, ¡ahora! Están exorbitantes y solo producen el 3%. Bueno, tres cosas entonces. Número dos, no hay poder humano que logre tener los libros de texto, al menos con el sistema mexicano, para el inicio del ciclo escolar, a menos que contraten en el extranjero a otras imprentas. Ahí, amigo, yo creo que estaremos regresando, ¿no? Estamos regresando a algo que se hubiera superado, se supone. Número tres, están mandando este plotter para, digamos, el libro muestra, y Marza Arriaga, de materiales educativos, le dice, no es la calidad que se espera, y aparte dime quién, qué empresa lo está haciendo. Y resulta que es la misma con Alitec. O sea, están simulando. Están simulando. Y ya después licitamos. O sea, yo te mando, pues, un ejemplo con la posibilidad que tenemos de nuestro 3%, y ya los demás no sé. Y con ese 3%, pues, se ve que salen mal los libros. Está mal, está mal. Pero yo tengo otro dato para finalizar este video. Y aquí quiero, quiero que veas en qué gasta su dinero con Alitec. Aquí está, en jardinería, Alex. En el 2019 se gastaron medio millón de pesos. Ah, o sea, que, ay, amigo, oye, ¿no les alcanzará a venir a hacerme mi jardín? O sea, maestros, ¿qué opinan de esta cantidad para jardinería? Y algo, yo siento que mi cabecita de algodón nos regañó, porque mira, a ver, aquí hay algo muy ilógico. ¿Cómo que te gastas medio millón en jardinería y al siguiente menos de 100 mil pesos? No, y aquí se ve que hubo un regaño. Hubo un gato encerrado y dicen, a ver, a ver, no, pues. A ver, espera. Es que si nos quejábamos de Peña Nieto cuando se gastaba en servilletas, aquí nos quieren ver la cara. Pero fíjate qué dice ahí. Ah, ¿solo porque se redujeron 15 días de servicio? Amigo, me equivoqué de carrera. Debe ser el dinero de la Conalitec. Vamos a otro. Fumigación y control de plagas. 2019, $373,915 pesos. 2020, $173,710 pesos. Casi la mitad. De colección de basura, Alex, vas. $80,000 y ahora $70,000. Ah, ya no generó tanta basura, Ami. Ay, ternuritas. Un aplauso porque ya no genera más basura. No, Alex. ¿A poco en un año una empresa gasta $70,000 en basura? Pues no. Una oficina, porque no es una empresa. Este, amigo, tú dale. Ay, amigo, mira. $85,230 en garrafones. Vamos a ver. Más o menos valía en el 2019 como $30 pesos el garrafón. Ponle ahí precio del garrafón de agua en 2019. Precio. Miren, ya lo encontramos. Son $47 pesos. Más o menos, ¿eh? A lo mejor pudo ser un poco más barato, pero... Por si lo ponemos más barato, créanme, les va a ir mal. ¿Cuánto es? ¿80 qué, amigo? Aquí está. Son, en 2019, $85,231. Entre $47. ¿Cuántos garrafones crees que se tomaron en esta oficina, amigo? Mínimo. O sea, estamos siendo buena onda, porque la neta, en el 2000, creo que valió un poco más barato, ¿eh? Está cañón. 1,800 garrafones. Por 20, vamos a poner, vamos a poner aquí, por 20. Vamos a ver cuántas aguas se toman. 36,000 litros de agua. Vamos a poner cuánta agua... Agua toma una persona al día. En promedio tomarán... ¿Cuatro litros, no? Cuatro litros. Cuatro litros. Entre cuatro, 9,067 personas tomando agua. Pero son pizza, amigo, todos los días, todos los días toman toda el agua que se debe tomar en el día, ahí. Porque no se van a su casa. No se van. Oye, amigo, aquí no quieren ver la cara de tonto. Creo que este video es muy importante, maestros. En primer lugar, porque lo que nos atañe son el trabajo con los estudiantes, ¿no? O sea, eso es importante. E iniciar el ciclo escolar sin libros de texto por la poca capacidad que tiene Conalitec, o por los manejos, o la mala proyección, o lo que sea. Es un error. Pero que te vengas a burlar diciéndonos que toda esta agua gastaste, pues el problema del agua en el mundo, pues gran parte lo provoca Conalitec. O sea, ¿cuántas personas pueden trabajar en Conalitec? Eso es lo que a mí me llama la atención. Para que puedan tomarse tanta agua. Es que en el 2020 ya no había plantilla completa, por eso ya no tomamos tanta agua. Aún no se encuentra con Diego Raffoni porque solo se ha comprado conforme a las necesidades. Y al no estar completa la plantilla... No, o sea, amigo, aquí está más que claro que les dijeron... Yo siento que fue mi cabecita de algodón que les dijo... A ver, no me quieran ver la cara. No. Es como cuando tú ibas a las tortillas y te quedabas un peso para las maquinitas, amigos. Nos chanqueaban. Sí, no. Entonces, no traíamos cambios completos. Aquí la Conalitec... Está horrible. De verdad, maestros, creo que pocas veces hacemos estas investigaciones. Pero está bien que nos demos cuenta, ¿no? O sea, ganan bien porque ganan bien. Ya quisiera un maestro como ustedes o como yo. Oye, amigo, por cierto, ¿a ti te compran el agua en su trabajo? No, amigo, o sea, pues uno compra su agua. Imagínate, maestros, le estamos pagando gasolina, tenencia, mantenimiento de vehículos. Jardinería, jardinería, para que se le dé a la oficina bonita, ¿no? Control de plagas. O sea, ese dinero no debería estar invertido ahí, debería estar invertido en las escuelas. A ti, Alex, ¿te compra agua? ¿Te manda agua? No, de hecho, la basura nosotros de la escuela la tiramos con las ganancias que se generan con la cooperativa. Mensajería, o sea, seguro vehicular, fotocopiado, agua vehicular, diésel, gasolina, arrendamiento, gas LP. Es de 29 mil pesos en fotocopias. Sí, imagínate, espera, pausa, 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 pausa. O sea, espera, ¿me estás diciendo que la Conalitec, que es la que puede imprimir los libros de texto, gasta en fotocopias? A ver, amigo, una fotocopia así por cara te sale a dos pesos, ¿no? Sí, o si vas al centro, a ver, están 20 centavos. No, pues imagínate, imagínate que las hacen a peso, 329 mil hojas en copias. Alex, tú le 20 centavos, es la división. 20 centavos, porque son muchísimas. Eso ya es mayoreo, maestro. ¿A poco no hay lugar donde nos dan hasta 20 centavos? A ver, fueron 1 millón 649 mil 190 hojas. ¿Dónde metes tantas hojas, amigo? Ay, a mí, ¿dónde está la austeridad republicana? No te pases de... No solo los hubieras regañado, los hubieras corrido. Pero también que estos videos se visibilicen y les encargamos, maestros, que los compartan para que se nos vayan quitando las vendas de los ojos, Alex. O sea, para que vayamos viendo cómo siguen siendo algunos lugares minitas de oro de personas. Sí, porque de aquí ya licitó, ¿no? Ya les dijo, a ver, tú imprentas esto. A ver, en Ciudad de México, ¿cuánto me cobras por viaje? 60 mil pesos. ¡Perfecto! Los tengo. Acabo son del impuesto, los impuestos de los trabajadores mexicanos. Y yo pago mis impuestos, ¿eh? Yo también. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy, maestros y maestros. Por favor, en los comentarios déjenos su opinión. Compártanlo por todos lados para que más gente se dé cuenta de este hecho. Y ojalá el presidente de la República, antes de que se vaya, corte cabezas como la directora de Conalitec, que no sirve para nada. Y si van a darle ese dinero, Alex, que mejor lo inviertan en maquinaria para la misma Conalitec. No que se le den a terceros. Amigo, y antes de irme, yo puedo renunciar a mi plaza para irme a jardinar. Imagínate ganar 300 mil pesos en 15 días. No es para ser picado. Pues hay que comer rico, pues. ¿Qué culpa tiene que tú tengas que ir a comprar la comida a la cooperativa? Aquí dice un asterisco. Cuando tienen asteriscos, maestros. ¿Qué dice abajo en el asterisco? Básicamente lo que me dice. Es un monto estimado, toda vez que uno se cuenta con facturas. Ah, o sea, no saben cuánto se han gastado en la comida. Pobrecitos. Hasta ahí, maestro, salida del día de hoy. Alex, amigo, gracias por hacer este video. Ojalá llegue a más gente. Ojalá y por alguien que tenga el contacto con el presidente se lo mande y que tome cartas en este asunto. Y bueno, creo que Max tenía razón. Hay cosas raras en Conalitec que hay que investigar. Pues ahí está. Maestras y maestros, denle like al video. Si lo están viendo en mi canal o en el canal de Alex, denle like, dejen un comentario bonito, suscríbanse. Y nos vemos próximamente en otra investigación. Cuídense mucho.